Hola a todos, el movimiento se demuestra andando, pues esto es lo mismo, no solo basta con decir las cosas, también las tenemos que enseñar Aquí estáis viendo Legendary Axe en una, en la tele mía de Sony de 25 Y ojo, en la PC Engine CD porque no lo quiero poner en la máquina de más calidad que sería el Laser Active RGB Y en el Laser Active RGB y conectado al amplio de más calidad tengo el Mystic Defender Voy a poner el Mystic Defender, juego de un año después Como veis es muy curioso porque el estilo es parecido en plan, hacemos gráficos sencillos Por ejemplo este es un juego de 3 megas, el Legendary Axe es un juego de 2 Estamos hablando que este tiene un 30% más de memoria para hacer el juego Y entonces cuando yo os digo, es que te meten verde del fondo de manera guarra para no hacer nada Pues os explico exactamente esto, ¿tú te piensas que esto tiene algo que ver con un árbol? Es más, tú te acercas a un árbol de este juego y tú dices, esto es un Spectrum que se ha jodido Esto es un Anstrad que está dando mal la imagen o es un juego que se ha tripado No, esta basura es un fondo Igual que esto es otro fondo Y esto cuando yo te digo que te están haciendo cuadrados y los están juntando sin ninguna forma para hacer algo Es esta mierda O sea, tienes esto que es lo mismo que esto, 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 esto Y tienes este cuadrado de aquí que básicamente se ve el corte Aquí puedes ver por ejemplo el corte Aquí se ve bien Aquí ves que hay como una línea rara, como si esto fuera una baldosa Que enganchas a la baldosa del lado Pues exactamente esto es lo mismo Y es curioso porque lo que te decían las revistas japonesas de Legendary Axie era precisamente eso Que intentaban hacer unos fondos Que no fuera esta mierda, que no fuera esta mierda o que no fuera esta mierda Y eso básicamente sería esto O sea, tú te vienes aquí E intentan hacer que esto Sea el follaje de un árbol Bien construido y bien unido Como veréis no hay ningún caso Ninguna línea que tú puedas decir que eso no es un árbol Pero es que te vas al árbol Y esto es un árbol El tronco de un árbol Te vas a esto de aquí Y esto es el tronco de un árbol Te vas aquí y estos son enredadeas que caen del mismo árbol Te vas aquí abajo Y tú ves que estos son ladrillos Pero he puesto uno aquí Otro aquí diferente Otro aquí diferente de este Otro aquí diferente ¿Ves lo que quiero decir? Cuando tienes la capacidad de ver cómo hacen las cosas Pues es muy chulo aprender eso Porque estás viendo Cuando estás viendo una cosa genérica O sea, lo que sería Una cantidad inmensa de juegos de Mega Drive Que están hechos con el culo Que después tú Como eres un niño Como no tienes ni idea Lo que ves sencillamente es un muñeco Más o menos grande Bastante guarramente hecho Pero bastante bien animado O sea, el Mystic Defender O Jakuyo 2 No es un mal juego Pero el tema es Tú tienes la idea Que tu Mega Drive Es una maravilla bestial Porque en el caso De que vieras una Subturbo Graf Vistes los juegos del 88 y 89 De Turbo Graf Cuatro años tarde Claro En ese instante Tú no te acuerdas Que los juegos de Mega Drive Eran esto Y entonces tú Cuando ves esto En 1993 1993 1994 Y dices ¡Qué mierda! Pero el problema viene Cuando tú te coges una Mega Drive Y entiendes que Esto Que se ve Mil veces mejor Que esto Que como juego También es mejor Que funciona mejor Que responde mejor Que todo el gráfico Es mejor Tiene un 30% Menos de memoria Y sale un año antes Que esto Que es peor Claro Eso es algo Que nadie Te va a explicar Y eso Y esa valoración gráfica Que yo te puedo enseñar Eso sí Tiene un doble score Porque la máquina Tiene doble score Para todos los juegos Pero claro Pero incluso Si hacemos esto De decir Esto tiene Un 30% Todo va a tener memoria Música Aguarra De bajo nivel De Mega Drive ¿Vale? Y como veis Todo el rato Se te van a repetir Esos gráficos cutres En todo En la piedra Y también se ve Una sensación De patrones De los enemigos Mucho más cutre Y mucho más limitada Con una música Que es un espanto Es que es un horror Entonces claro Cuando yo cojo Y me vengo aquí Pongo esto Donde te acerques A donde te acerques Está currado Está animado Está bien hecho Y por cierto Teniendo un 30% De música Siendo los gráficos Mucho mejor definidos Mucho mejor hechos Intentan que todo Tenga una forma De algo Pues no suena Mucho más diferente Es que solo Mira al fondo Pero es que solo Mira a tu personaje Solo mira a tu personaje Mira la definición No tiene cara Como el otro Pero mira La definición Las líneas Se ve todo perfecto Con degradados En la carne La carne se ve perfecta Y tú te vas A un juego Que es muy parecido Que sale un año Más tarde Que sale con un 30% Más de memoria Los punteados Esos guarros De tramas asquerosas Tampoco tenemos cara Mucho más cutre En general Y con todo esto Que son cuadraditos Unidos Con otro árbol Que se repite Incesantemente Como habéis visto En el escenario Solo en el trocito Habéis visto Cuatro árboles diferentes Con un fondo Que son cuadrados Como esto de aquí abajo Unido Para hacerte Una zona verde Que no tiene nada Que ver con un árbol Es que esto no tiene nada Que ver con un árbol Es que es una guarrada Es que básicamente Lo único decente Que estás viendo Es tu personaje Que es bastante guarro Algún enemigo Que está bien Los enemigos Están bastante bien animados Más o menos Está bastante bien Pero todo el resto Es una mierda Y es una mierda Que yo te puedo enseñar Y te puedo explicar Por qué lo es Y más Cuando te estoy comparando Con un juego De 2 megas Que salió Un año antes Que este Pero no solo esto Esto es el Mystic Defender Vamos a poner otro Pero esto es algo Que nadie te dice Pero que es una cosa Muy interesante Porque es El tema De cuando quieres Hacer escenarios O quieres Rellenar gráficos Ya habéis visto Lo que es rellenar gráficos En Mega Drive Y eso es una cosa Que pasa muchísimo 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 En Mega Drive Ojo Pasa también En PC Engine Pasan super Pasan todas ¿Por qué? Porque Dedicarte a hacer gráficos Con un sentido Que la gente No sabe distinguir Es una pérdida de tiempo Porque yo te lo estoy enseñando Pero esto que te estoy enseñando Aquí Tú no lo has visto nunca Y el 99% De personas Que te meten Un juego 8 o 16 bits Son incapaces De ver eso Y PC Engine Es la primera consola Que sale Que tiene capacidad Para querer Hacerte unos gráficos De los que no son Los principales O sea Los fondos Lo que hay abajo Del scroll principal Que tengan un sentido Como ya habéis visto En el Mystic Defender Las otras Ojito El montón de mierda Que te daban Ojito Y eso te lo puedo enseñar En el Revencho Si no oí Te lo puedo enseñar En muchísimos juegos Supuestamente Buenos de Mega Drive Y habéis visto Que en el Legendary Axie No es así En el Legendary Axie Se han molestado En hacer gráficos Después vamos aquí Y está el otro Estaba el Llevo el Master Yo quiero dos El Mystic Defender A ver Aquí tenemos El Mystic Defender Pero bueno El Mystic Defender Es el otro El Jewell Master No sé si lo tengo Mira por ejemplo Os voy a poner esto Esto son 4 megas Vale Esto es un juego De plataformas Y es algo diferente Pero esto es un juego De arcade De Taito Que salió antes Del Dama Kaimura Y que es Muy Dama Kaimura Claro Tú en ningún momento Yo me encontraba Mucha gente Que te dice Que PC Engine Parece 8 bits Claro Porque ellos Tienen la conciencia De que Una PC Engine Es el Altered Beast Una PC Engine Es el Golden Axie Una PC Engine Que son los juegos Del 88 89 Que vieron en TurboGraf Y no es consciente De la puta mierda De consola Que es una Mega Drive Donde el 80 Al 90% Del catálogo Son cosas como Esta Aquí delante Ya no vamos a hablar Del verde Es horrible Pero Entiendes de que Ver estos gráficos En una supuesta 16 bits De un juego Que es arcade Y bastante bueno Con este Con un fondo Que a ver si me entiendes Mira como se ve esto Y mira como se ve esto Macho Es que Es Terrible Terrible Claro Hay gente Que se coge El primer juego De Nanko Este Que también Es una cosa así Y dice Que cutre Pero tú entiendes Que tu Mega Drive Está llena de cosas Como esta Que no es que sean cutres Es que son Super relativamente cutres Mal hechas Mal pensadas Mal ejecutadas Y es una auténtica Pena Porque es que No se dan cuenta Es que incluso No sé si es que Los colores están mal No, no Porque el juego se ve bien No, no Porque el juego se ve bien Se ha visto bien El tema es que el juego Es eso que habéis visto Y Yo no puedo hacer nada Claro Si yo aquí Te pusiera El Juel Master Pues verías Que es igual Que el otro Que te he enseñado Con 4 megas A ver Igual El Juel Master Lo tengo aquí No Kuya Q2 Mystic Defender Es el mismo Raigual Land Es otra cosa También parecida Mira Por ejemplo El Santa's World Es otro juego Que también es Parecido Y podríamos poner aquí El Dana Pero claro Lo que yo os estoy enseñando Son cosas que nunca se dicen ¿Por qué? Porque tú vienes Aquí diciéndome De que Esto es cutre Esto es lo otro Pero después no sabes ver Cuando realmente Una cosa es cutre Y esto ya es de 1992 ¿Vale? Tú ves esto aquí Y es lo mismo Que te estoy diciendo El sentido de esto ¿Qué es? Ninguno El sentido de esto ¿Qué es? Ninguno Rellenar O sea No estoy haciendo Que esto tenga una forma No Es que estoy haciendo aquí Todo esto repetido Y todo esto de aquí Repetido Pero eso pasa En el Alicia Dragon Pasa Pasa en montones Y montones De juegos de Mega Drive Entonces cuando tú Te pones una cosa así Que se ve que te cagas O sea En la comparación misma Mira como se ve esto Y mira como se ve esto Es que es cutre 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 Pero aparte Todo el gráfico que ves Es repetición Es repetición Y relleno Aquí He intentado hacer Como un mural Entre la oscuridad Pero aquí ves Unas pedras bien hechas Y aquí ves Un Una piedra Como agretada ¿Vale? A ver Y además Ágil Vamos por aquí Ahora está sonando el otro También Es que es solo la calidad De imagen Es que es otra cosa O sea Aquí al menos Intenta hacer los ladrillitos Empieza Y esto es lo mismo Que os estoy diciendo Pero hay trozos Como lo que os he enseñado De la parte de arriba Que está hecho Para que tú tengas Un gráfico diferente Y vuelva a salir Hija de puta Y ahora aquí Vale ¿En serio que la mierda De mi madre No puedo hacer Pausa A la música Esta es la música Como es mucho más limpia Mucho más clara Hostia Pero es que se ve A otro nivel A ver si comparamos Y esto es la sección De una cueva Es que esto es una guarrada Claro Y como te digo Eso te pasa con un Dana Que te vale 300 euros Y la gente diciendo Que es maravillosa ¿Conocen el Legendary Axie Que salió 4 años Antes que el Dana? No, ¿verdad? Hostia Me cago en su puta madre Pero es para que veáis La diferencia de calidad Era cuando tienes Una PC Engine Con un juego básico Pero currado Y cuando te empiezan A meter cosas De Mega Drive O sea Cuando te empiezan A meter cosas De Mega Drive Es que Eh O sea Parece que estáis viendo Una consola Eh 4 escalones Por debajo O algo así Porque no es normal La diferencia De definición De detalle De colores Y esto que es una zona Que no hay nada Porque aquí por ejemplo Si nos vamos A la zona de principio Que como yo he dicho Sirve de ejemplo Porque los escenarios Intentan hacer cosas Coño Es que La liana Con trocitos verdes Aquí el árbol más oscuro La copa del árbol Aquí otro Troncos del árbol Aquí otro trozo De esto Que lo reutilizan Pero lo reutilizan Queriendo hacer un gráfico ¿Entiendes? Queriendo hacer cosas Es que Si tú te coges Esto Que será El 100% De lo que te vas a ver En este juego Esto es un cuadrado Que repites aquí Y este es otro cuadrado Que repites aquí Que lo que Como digo Legendary Axie También lo tendrá Pero es que Este juego Son 4 megas Y el puto Legendary Axie Son 2 Es que este juego Suena peor Que el Legendary Axie Gráficamente Es peor Que el Legendary Axie Como juego También es peor Que el Legendary Axie Y sale Dos años y medio Después O un año y medio O dos Y es esta mierda Tío Pero es este El Dana El Mystical Defender Incluso la Alicia Dragon Muchas veces También ocurre Que se ve así Y esto es un láser active Por RGB O sea Se ve así de guarro Por colores Por definición Por no querer Hacer fondos Donde se quiera Crear un gráfico Se quiere meter algo Para rellenar Punto Ya está Y dice Bueno Como digo Si está el Dana Por aquí Perdón Pues una pena No tener El J-Wall Master Pero el J-Wall Master Es todavía peor Y son 4 megas Que el Que el Mystic Defender A ver El Toki El Toki El Mystic Defender Me parece que En la versión occidental No cambiaron nada ¿No? Los Valids Los Valids De Super ¿Cómo te lo diría yo? Y el Opel También algún día Estos También los tengo que enseñar Vamos a poner El Mystic Defender Como digo Te estoy probando Juegos más o menos Iniciales De PC Engine Y de Y de Mega Drive Dentro de un mismo estilo Y el tema es Que la misma tele Con un aparato inferior Que sería una PC Engine Modificada por mí Respecto a un aparato superior Como es un láser activo Modificado por RGB Pues macho Es que le pega una paliza Es que es terrible O sea Es que yo lo siento mucho Esto está mal en Japón Es que yo lo siento mucho Tío Pero Pero Es que Esto del árbol Tío Esto ¿Esto es un árbol? ¿Esto es el follaje del árbol? Mucha imaginación ¿No? Pero es que mira Para hacer esta mierda O sea Entre hacer esta mierda Y hacer esto Lo que tienes que hacer Es dedicar En vez de meter gráficos A los gilipollas Y rellenar En media hora Pues oye Esos gráficos Los hago para hacer un tronco Los hago para hacer Un árbol Los hago para hacer Lianas que salen Del árbol Y que aquí hay una rama Y que enlaza Aquí y aquí Otro árbol Diferente Que no es igual que este Aquí piedras Bien hechas Que se repiten Pocos Se repetirán Porque se tienen que repetir Pero al menos Intentan dar Una consistencia De calidad gráfica De diferentes tonalidades Colores Formas Y de todo Y en cambio Es que es eso Cuando te pones esto Es que esto de aquí Mira Esto de aquí Es un cuadrado ¿Ves? Este cuadrado de aquí Aquí tenemos Otra línea de cuadrado Aquí tenemos Otra línea de cuadrado Aquí tenemos Otra línea de cuadrado Otra línea de cuadrado Otra línea de cuadrado Otra línea Y otra línea ¿Que tú eso hasta ahora No lo has visto? A mí me parece muy bien Pero es que claro Esto es ridículo Incluso Mira Incluso nos podemos ir A juegos del 94 Si quieres Pero es que En todos los juegos De este estilo De Mega Drive Es que siempre Hacen la misma mierda O sea Hostia El viento No lo voy a poner Pero por ejemplo Pero en el Makai Mura Lo hacen muchísimo aquí En la recreativa no Pero aquí sí Porque es una manera De ahorrar Gráfico Pero claro Que veas que un juego De 2 megas Te lo intente Hacer Bien Con las limitaciones De 1988 Y juegos que salen Uno Dos Tres años después Que tiene Que este Triplica la memoria Porque esto Me parece que son 8 megas No Esto es del 91 ¿No? NCS Corporation Vale Esto es el 91 Y las series Del 91 Pues mira Del 88 Septiembre Hasta Ves a saber Cuando Del 91 Y ves Como aquí Si que intentan Hacerlo El problema Que tienes Es que Es horroroso Como se ve El juego Claro Y después Que alguien Me venga Diciendo Que si una PC Engine Se ve 8 bits Ojo Te tienes Que subir A esto De aquí Esto es El gráfico Tuyo Es que Básicamente Es que es Poner esto Y poner esto Y decir Estamos ante una consola Que es 30 veces Más potente En calidad De imagen En su Chis de vídeo O que coño Pasa aquí Porque es que Yo no te estoy Te estoy enseñando Un juego De 2 megas Te estoy enseñando Un juego De 4 O de 8 Y porque no tengo El dana Que si te voy a dar El dana También te lo enseño Que el dana Es otra puta mierda De estas Pero claro ¿Tú sabes ver eso? No Tú pones el juego Juegas y dices Ah que divertido Y no sabes nada Oye pues Lo interesante De estas cosas Es saber Ver las cosas Ah no tengo el dana Es que el dana Era tan asquerosamente Guarro Que lo saqué Pero bueno Podemos poner el viento Que es otro juego Lo he tenido solo una vez Porque mira Lo compré por la portada Porque en su época Este jugué Y me lo pasé Y Es aquello que dicen Macho A la que aprendes a ver Lo que es una Mega Drive Es que cuesta mucho Poderse a jugar a los juegos Porque o te puedes A jugar a 4 O todo el resto Los puedes tirar a la basura Todos Porque ya de la misma calidad Que tienen de imagen Es que dan auténtico asco Como la foto esta de aquí Es que Es que Es que tío O esto aquí Con tramas Ya una resolución De mierda Es que Hostia puta tío Es que mira Hostia si resulta Que esto es una columna Delante Esto es una columna Delante Pero se mezcla Con lo de atrás Porque no tenemos Color No tenemos Bien bien Como hacerlo Tenemos aquí Un pegote Que se mezcla Con el fondo También Es que Es tremenda O sea La calidad de imagen De esta consola Es que es tremenda Y es un juego Que no está mal Lo que me he pasado En su día Es decir Oye Es que no sé Si eso de ahí Es una pared Es otra cosa Esto es un baliz Guarro Feo Cutre Con las explosiones Es pinceladas Es que es Es que Es que A ver No cuesta tanto Conseguir Definir Es que esto es lo que Tú estás viendo Pero es que Cuando cogemos esto aquí Y el viento Son 8 megas Y ves Una cosa Que se ve Totalmente Definida Cada cosa Puesta en su sitio Los colores Separados O sea No mezcas Colores a lo loco Que no sabes Si el fondo Se está mezclando Con otras partes Y tal Porque no No sabes hacerlo Y te pones esto Y dices Macho Vosotros entendéis Lo cutre que llegas En esto tío Y esto es un Laser Active RGB O sea La mejor calidad De imagen Que vas a encontrar Lo otro Es una PC Engine Modificada por mí Con un soldador Y una placa Amplificadora China ¿De acuerdo? Bueno Laser Active También está modificado Por mí Pero claro Laser Active Es lo más caro Que hay En máquinas así Medio normales A mí me hace mucha gracia Es como la Saturn Tú dices que la Saturn Se te ve muy pixelada Se ve con colores raros Y los juegos No funcionan Como tendrían que funcionar Es que Es una consola Que la pones Y las sensaciones A mí Que siempre me ha dado Son malas Es una consola Que dices ¿Qué mierda es esto? Porque esto no va Como tiene que ir ¿Por qué se me pixelan Cosas en medio De la pantalla 2D? Porque sí Pues Mega Drive Es otra chapuza De SEGA Que no se demuestra Ni en 1 Ni en 2 Ni en 3 Ni en 4 Se demuestra En un juego Otro juego Otro juego Otro juego Otro juego Y otro juego Y al final Las excusas De decir Tengo un Thunder Force 3 Un 4 Tengo los 4 de Los 4 de 3 Sur Y de los cuales El McDonald's Tíralo a la basura El Dynamite Hedy Y no vale un pito El Yu Yu Hakusou Está bien Poca cosa más Y los únicos chulos Son el Gustan Heroes Y el Alien Soldier Es que a ver ¿Qué quieres que te diga? Me invento que esto Se ve como una puta mierda Y que un juego Dos años anterior Que tiene como mínimo La mitad Se ve mil veces Mejor definido Se juega Más claro O sea Sabes cuando una cosa Es el fondo Cuando una cosa Es un enemigo Han intentado Delimitar todas las líneas Y esto es un juego cutre Porque esto es un juego cutre De 1988 Pero claro Cuando tú defines cutre Y empiezas a ponerte Juegos de Mega Drive El problema es que La definición De cutre Es difícil alcanzarla En el sentido De lo cutre Que es una Mega Drive Y te lo estoy enseñando Aquí En la misma tele Con dos máquinas Una cosa y la otra Y ahora tú puedes llorar Para talear Y decir Y porque no tengo El Jaguar Master Porque el Jaguar Master No lo tengo ahí De lo mierdoso que es Que no es mal juego Pero el Jaguar Master Se ve peor Que el Mystic Defender Se ve peor Que el Mystic Defender Mucho Mucho Peor Pero es que Con Mega Drive Pasa esto Y ya está Y antes de enseñarte Las No las No la segunda parte Pero sí Un juego muy similar Que salió en PC Engine De Del Dankoku El Dankoku Me parece que se llama El Dankoku Densetsu Que lo llamaron Legendary Axe 2 Pero no es verdad No es un Legendary Axe 2 Es un juego totalmente Independiente De otra compañía Pero de ese Ya hablaré Ahora Quería enseñar esto Para que no se quedaran Las cosas A medias Porque al final Las cosas Las puedes decir Pero sabes lo que mola Demostrarlas Y callar la boca A todo el mundo Que lleva 30 años Diciendo tonterías Pues eso es lo que hay Y mierdas Así De gráficos genéricos Repetidos En Mega Drive Como habéis visto O en colores horrorosos Que dices Pero que es este color Que tiene aquí un trozo blanco Que no sé que es O sea ¿Quién ha hecho esto? Y la pata está aquí Que no saben si está aquí Una cosa deforme Y dices Por amor de Dios bendito Pero ¿Esto quién lo ha hecho, tío? Y no es lo peor De la consola No es lo peor Porque recordemos Y aparte Vamos a poner Otra cosilla Que me parece que estaba por aquí Por si alguien Que esto como digo Este si está por aquí Este sería acción, ¿no? De online Madre de Dios Plataformas Acción El peor juego Que hay En una máquina 16 bits Que por cierto Viene de un juego de Amiga Que en Mega Drive Había bastantes Y eran bastante mejores Que en Amiga Algunos Pero otros son Sencillamente Una asquerosidad Hostia Habéis tenido suerte Y este no va Bueno Cosas de las ROMs Habéis tenido suerte Os he librado De una buena Vale Suficiente por hoy De Mega Drive Pero el problema Pero el problema real De Mega Drive Es exactamente Este Que cuando aprendes A ver las cosas Y aprendes A ver Lo que realmente Son gráficos Fuera de Oh, qué grande Que es eso Sí, sí Qué grande Que es eso Pero y todo lo demás Que es una puta mierda A puntitos repetidos Y sin forma De ningún tipo Eso ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Eso nadie te lo dice Mírate el Sony A ver qué encuentran Los escenarios del Sony Son una puta mierda Todos Todos Del primero Al último Es que son una puta mierda Son un corta y pega De dos colores Muy efectivo visualmente Pero tú párate y míralos Entonces, claro A mí Ahora ya no lo oigo Pero Bueno, sí Por el Spine Car Diciendo gilipolleces Pero bueno De este que De este te tienes que reír Pero llevo desde la época De mi Neo Geo Diciendo Es que PC Engine Claro Tiene la CPU 8 bits Y la Mega Drive Y claro La potencia que tiene Y tú dices Pero tú Tú sabes bien Lo que es una Mega Drive ¿Tú sabes lo que es Una Mega Drive Y empezarte a poner Los juegos normales? Pues es esto Que habéis visto Mierdas Ver una mierda Detrás de otra Detrás de otra Que un juego De dos megas De 1988 Hecho con dos durillos Se mea y folla La Mega Drive Por todos lados En la época Y estas son las cosas Y luego encima Como juego Legendary Axie Es una guapada Es una guapada Es súper difícil Estás muy bien ajustado Y te obliga a jugar Muy bien Y aprendetelo De cabo a rabo Juegos como el Mystic Defender Te lo pasas con la punta De la polla En 20 minutos Pero con la punta De la polla El Juegos El Mystic Defender El Mystic Defender El Sine's World Todo esto Me los pasaba yo Uno detrás de otro Uno detrás de otro Pero bueno ¿Quieres conocer la realidad De lo que eran estas máquinas? Pues Tienes un canal Donde puedes verlo El único en castellano Que te lo enseña ¿Quieres seguir escuchando A payasetes Haciendo el payaso? Tú mismo Tú mismo Venga Hasta luego Tienes un canal